hermano pero eso que pasó allí hermano porque allá goyeme allá de allá empezó a dar un problema y me metieron completito lo que pasa que allá en la entrada de los parques que está una boca visita y es algo que visita la taparon cuando en los parques la gente hicieron guarimba le tiraron un tronco un poco de caucho y quedó un tronco atravesado que está haciendo que esa agua se venga de aquí para allá que nos está afectando a todos aquí en la comunidad ahora las cloacas corren por encima de las calles exactamente por eso por eso que estos son gracias a la gente de aquí de la organización los parques que no le han dado la gana de mandar acomodar esto esto fue lo que nosotros nos inventamos aquí para no calar nosotros aquí porque tenemos aquí en los locales hemos hablado con ellos y es lo que se nos trancará allá y echarnos todo el agua para acá esto tiene ya más de seis meses esto aquí este problema supuestamente que han ido para la alcaldía para la gobernación y no sé para otra cosa más y no podió hacer solucionar nada como siempre que aquí nunca se soluciona nada en este gobierno sector de la florida sector la florida los parques vía florida donde la florida que corren por encima de las calles de la calle como lo ve usted aquí putrefacta pero le aquí esto tiene tiempo lo tenemos fijado por fotografía el momento que vinieron con unos camiones hacer el servicio a esto verdad y eso estamos nosotros esperando que venga una máquina y haga por lo menos que reviente pues eso ya no lo van a sacar nomás con extrayendo el agua tú tiene que venir una máquina verdad y esto está mira desde el momento que se le entregó esto de agosto tú ya aquí tú ya aquí no se puede reciclo la mañana va a ser una ardiente o un baño hago alguna comida y me voy a vender plástico y voy pronto es tu plástico y esto es un café si quieres bueno dale pues nos brindaron el café él vive aquí en lo que es el distribuidor del trigal y aquí se prepara su café me lo va a brindar y aquí tiene sus plátanos sancochado cuánto tiempo tiene esto aquí hermanito bastante porque algunas veces no está muy seguido aquí así porque algunas veces han venido funcionarios con mucho respeto y me han dicho oye que algunas veces pasa y pueden llamar se entienden el grito ahí y se van pero no todos imagínate como he estado tranquilito aquí por lo menos tiene su escobita aquí y esta es el área del tanque de agua con el sistema hidromático de acá del distribuidor el trigal gracias varón que Dios te bendiga diputado nos brindaron el café buenos días Carlos como estas hermano Dios te bendiga me regalé una hermana me estoy congregando ahorita en la iglesia evangélica luz y vida este café está fuerte papá ese es para el almuerzo si de eso pues me la he dicho ah bueno tienes tu ya tienes el día resuelto gracias a Dios diputado gracias a Dios ¿qué está pasando con las plazas y parques en Venezuela? bueno ese es el reflejo de una política equivocada del irrespeto que hay a los ciudadanos mira una persona joven con ganas de trabajar mira que con todo el ingenio está resolviendo su día a día hacia ello nosotros nos debemos Carlos y por eso seguimos caminando por todo Carabobo y por toda Venezuela le invito el café también yo a usted amén y porque en la unión está la fuerza cafecito gracias varón a su árbol Dios te bendiga varón amén hijo de Dios gracias buen día mira este gobierno el hidrocentro solucione las fallas del agua no es para que se desanimen pero aquí hace ya varios meses que hemos denunciado hasta una gente se la llevaron porque se bañaban y tomaban agua de acá se pierden miles de miles de miles de miles de litros de agua potable aguas blancas aquí y ahorita esta hora no los vemos pero temprano aquí viene mucha gente agua agua ya de color y no reparan esto porque no reparan nada porque esto va a seguir así pero tengan la confianza de que esto va a cambiar como se desperdicia el agua ahí eso es a diario todos los días y es un peligro de paso también es un peligro de aquí para allá no hay agua en la avenida 87 de aquí para allá no hay agua esto es en la isabelica parroquia Rafael Urdaneta y no es nada más esta cloaca que se rebosa a plena hora a luz del día desparramando a veces fecales aguas putrefactas ¿qué está pasando aquí en esta aquí en la isabelica? bueno aquí supuestamente lo que se dice es que se limpiaron unas cloacas en Baca de Río y dejaron esto para después y toda la basura corrió por debajo de las luces y hasta el sol de hoy nadie se ha acordado de esto a pesar de que tenemos las clínicas cerca de las cloacas justamente al lado tenemos comercios de comida charcutería igualito esto sigue así lo que hace es contaminar los alimentos fíjate los negocios de comida rápida la gente lo que hace es brincar como si nada ya esto como que se volvió familia de nosotros estas alcantarillas de verdad que está pasando en los lugares lo mismo de siempre que nos inundamos cada vez que llueve porque no limpian el bypass están limpiando el cajón que era lo que había inicialmente que no daba abasto a la salida de agua entonces se hizo el bypass pero no lo limpian entonces estamos iguales como habitantes de la comunidad necesitamos el mantenimiento de lo que es los caños y las aguas servidas en este caso el canal de la comunidad se ve afectada cuando caen las precipitaciones ya que se inunda debido al colapso del bypass que nombra la vecina acá igual a la luz entonces imagínate uno con el agua a mitad esta es una inundación del 2013 imagínate aquí tiene 2013 mira mira como estaba esto eso que total